Soy Selena Rodríguez, me encuentro en Unlock Lifeways, que es un verdadero paraíso, como yo digo, para las personas mayores de edad, en donde pueden pasar su día en un ambiente seguro, no se quedan solas en casa y reciben la atención que merecen. Estoy aquí con Kim Wynn, quien es el director de las actividades aquí, el coordinador de las actividades para los ancianos. ¿Sabes qué? Ellos acaban de regresar de un viaje en donde estuvieron practicando arquería. ¿Cómo estás, Kim? Estoy bien, gracias. Ustedes han regresado de hacer arquería. ¿Te imaginas? Yo nunca he hecho arquería. ¡Qué interesante! Por favor, nos diga más sobre esta actividad. Ustedes estaban en las montañas de Cupertino practicando arquería. Estaban en las montañas de Cupertino practicando arquería. Sí, vamos en el Cupertino-las-Altos área al removal de arquería. Y la razón por la que llevamos a nosotros participantes y nos sentimos a sacar de sus amigas. Es porque nosotros denuncias de los állos de Cupertino-Los Altos áreas al harca. ¡Crees que en las montañas, el aire se da un mejor allá allá. aquí y hay una serie hermosa y es una oportunidad de salir y respirar. Wow, me siento que voy a ir con ustedes la próxima vez. Y nos dice Kim que la vista es maravillosa. Es algo muy positivo para los participantes desde cualquier punto de vista. Fíjate nada más que interesante. Nos dice Kim quien es el gerente de estas actividades aquí en el centro de Unlock Lifeways ubicado en la calle de Stockton. Que cuando los ancianitos que los llevan a practicar arquería, para muchos de ellos es la primera vez que están lanzando una flecha. Y cuando llegan a atinar, cuando dan en el blanco de esa práctica deportiva, se les ilumina la cara, se sienten muy bien. This is awesome, sir. It's like everyday life. Once you hit the target on what you want. Es como la vida diaria una vez que le das a la meta de lo que tú has buscado y que estás realizando, ¿verdad? Yeah, some of our participants, they may be shy, they may feel like they don't want to do anything anymore. They feel like they're, you know, they feel down or they, like you said it very clearly, it's like hitting the target in life. And, you know, once they feel, once they hit that target, they just, their confidence just goes, you know, through the roof. And they come back feeling happy and especially when they get to see their pictures, when I, you know, when they shoot, I take pictures and videos. And once they show them that, they, you know, they, it's just a constant reminder to them that, you know, they can do it. They can, you know, push through every obstacle and especially, they're, you know, at a senior center and we don't want them to feel like they're here because they're useless or they're here because they need help. No, I want them to feel that they're here because they're, they just, they want to improve their life. I think it's an activity that we all need to do, Kim. Yeah, and yeah, we try to provide activities that will build confidence and activities that we will see improvement in the long run, improvement in their health, improvement in their cognitive functioning, improvement in their emotional intervention and in all three, in all three categories. And I think archery is one of the perfect ways to do so. Fíjate, el practicar arquería es una de las actividades que les ofrecen aquí en los Locke Lifeways, en este lugar donde las personas mayores de edad pasan su día. Se atienden distintos aspectos de nuestra personalidad. Y ahí que yo les decía aquí que es una actividad que debemos de hacer todos nosotros porque es darle al blanco de una meta en nuestra vida. Ahora, cuando lo hace ya como persona mayor, ellos se los ponen porque no quieren que se sientan como unas personas inútiles, como useless, como que no tiene ningún otro sentido en su vida. Fíjate qué importante y qué bonitas actividades les tienen aquí en Unlocke Lifeways. Es algo súper importante. Te voy a recordar el teléfono para que por favor veas los requisitos que se requieren para que esa personita que tienes en casa se pueda beneficiar. Ya tienes tu celular listo. El teléfono es el 1-888-886-6565. 1-888-886-6565. Esto es una manera de cuidar a la gente. Dije que la salud es emocional y físico, ¿verdad? Es salud emocional y el aspecto físico. So, es físico, emocional y cognitivo funcionando. Trabajamos a todos los tres. Trabajamos a la mente a funcionar, a la mente a funcionar, a la mente a funcionar, a la mente a pensar más. Trabajamos a la mente a la mente, a mejorar su saludar, a mejorar su saludar, a la física físico, a la mente a su cuerpo. Y también emocional, cuando construimos su confianza, no hay nada mejor que sentirse bueno en ti. Fíjate que interesante, es el aspecto físico, es el aspecto de salud, es el aspecto emocional y cognoscitivo. Porque aquí estás hablando de la coordinación entre el cerebro, entre los movimientos que haces con tus brazos y el calcular, darle al blanco a la meta. Este es también coordinación para el cerebro. Sí, es el aspecto físico, es el aspecto físico y cognoscitivo. Fíjate nada más que bonito, o sea, es el guiar tu mente. Para poder dar en el blanco de esa meta que quieres. Es como, pues, la vida real, we're talking about real life. Yeah, you know, it's hard in real life situations where a lot of seniors feel depressed and down. They feel they're going nowhere anymore. And, you know, when they come here, you can tell that they're alive again. They come back to life. Yeah, they feel that when they first come in, they feel we see their face, they're not happy, they're down. But after being with us for a while, they come in here with a smile on their face because they make friends here. We build their confidence. We provide them with activities to help them physically, cognitively, and emotionally. We provide special entertainment like today to, you know, give them a treat. You know, they deserve it. They deserve their hard work. They're here. They fight their illnesses. They fight their, you know, the hardness through their life. And they deserve a treat just like today when, you know, we have an entertainer come in to sing for them. It's to treat them with the dignity that they deserve. Yes, to treat them with dignity they deserve. Exactly. Those are exactly the right words. And I think that we're doing quite well. Unlock's doing that quite well. And, yeah, you know, that's one of the joy of working here. It's not just, you know, about, you know, going to work, you know, make the money or anything. It's about coming here and actually feel good about what I'm doing and what all the other staff are doing. Most of the staff here, they actually love their job. And, yeah, we try to do our best to help these, you know, all our seniors. Dignity, love, understanding, compassion, that's what Unlock is. Thank you so much, Kim. It's incredible. It's about the dignity that our seniors deserve. Thank you so much for doing this. I can feel the love for your profession. The love you feel for your profession. Kim Wynn, who is here as a manager of operations. Unlock Lifeways, un organismo que atiende a esa personita de la tercera edad durante el día, no es asilo de ancianos y las actividades que les tienen para ellos son múltiples y positivas, con dignidad. 1-888-886-6565. Soy Celina Rodríguez desde Unlock Lifeways, el centro ubicado en la calle Stockton, aquí en San José.